Queridos amigos, estamos llegando al final del programa, pero antes no me quiero ir sin que conozcamos precisamente la cava de Capital Fish, la que mencionaba precisamente hace unos momentos el chef Francisco Bayona, una cava muy rica e interesante. Vamos a ver la cava en la parte inferior. Díganme. Bueno, y aquí estamos ya en la cava que se encuentra en la parte inferior, con el piso desde arriba, techo desde abajo de transparente, de cristal, muy bonito, algo que distingue precisamente a Capital Fish. Y desde aquí les agradezco mucho el favor de su atención, recordándoles que tenemos una cita la próxima semana. Me pueden seguir en redes sociales en arroba mcarballido10 por Twitter y en Facebook también con Mario Carballido Oficial. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero despedirme con una frase muy especial sobre el desapego que dice Desapego no es que no poseas nada, sino que nada te posea a ti. Muchas gracias, soy Mario Carballido, nos vemos la próxima semana, recuerden, misma hora, mismo canal. Gracias.